La idea nace de un compañero nuestro, lamentablemente fallecido, Raúl Adalia, veterano de Malvinas, que había escrito con sus historias personales un libro en su momento hace muchos años y nos tiró a la institución, al Centro de Combatientes, en una reunión, tiró la idea y prendió enseguida. Nosotros como Comisión Directiva tomamos la idea y hace tres años se empezó a recorrer la zona de Santa Fe, la zona gringa, la zona de las colonias, la zona de San Justo, que son donde están los muchachos que son socios del Centro de Combatientes de Malvinas de la Ciudad de Santa Fe y agrupamos gracias a la colaboración del licenciado Francisco Iturraspi y del ingeniero Marzochi que sin ser escombatientes se pusieron esta mochila al hombro y empezaron a recorrer y lograron más de 100 testimonios, 110 testimonios, si no me equivoco, de veteranos de Malvinas de toda esa región, reitero, Santa Fe, Esperanza, San Carlos, Pilar, esta zona en particular, los familiares de Peralta, por supuesto, los familiares de Silva, y se fueron volcando esos testimonios en borradores que luego fueron tomados por un compaginador, por el periodista Luciano Andreichuk, del diario El Litoral, que nos dio una mano también muy grande en el arreglo, en el formato de texto, y le logramos finalmente llegar a la Universidad Nacional del Litoral, que nos dio una mano para la impulsión del libro. Así es la historia que nos llevó casi tres años tener el libro en mano. ¿Tres años entonces llevó todo eso? Desde la idea inicial a tener el libro en mano. Perfecto. Entonces, no están todos los excombatientes santafesinos, pero sí los de la zona. Son los de la zona, son los que son socios del Centro de Excombatientes de Santa Fe, que somos casi 300, y bueno, más de un tercio dieron testimonio. Por eso ya tenemos en mente hacer una segunda edición ampliada y corregida. Muy bueno. ¿Y qué te genera ver el libro terminado después de tanto trabajo? Una satisfacción enorme, gracias al trabajo, reitero. Si bien yo soy presidente del Centro de Excombatientes, hay un trabajo de equipo muy grande, y bueno, la satisfacción de que muchos compañeros siguen apostando a nuestro trabajo, a nuestra unidad, a nuestro pensamiento, a mantener viva la memoria. Está, por supuesto, en el libro está también el testimonio de aquellos familiares que perdieron a su padre, a sus esposos, a sus hijos. Entonces también hemos aprovechado esta oportunidad para hacer un reclamo sobre la memoria, el honor y la situación actual del Atlántico Sur. Es uno de los pilares también del libro, es el reclamo que no debe cesar nunca, que es referido a la situación de usurpación que hace Inglaterra sobre el territorio marítimo austral. ¿Es especial también, a la vez, importante que estén muchachos acá, los excombatientes? Claro que sí, claro que sí. Aquí los muchachos son muy activos, tal vez ustedes los ven como unos vecinos más, pero Dijón, Riedu, Herrera, Calegari, en fin, todos ellos, no me quiero olvidar de ninguno. Son compañeros que nosotros tenemos aquí como referentes porque son actores sociales muy importantes, no solo en Malvinas, sino en muchas cosas que hacen el día a día en las comunidades, son gente que trabajan en campañas solidarias, en fin, los tenemos incorporados como muy buenos compañeros. Usted seguramente lo ha leído, lo ha repasado varias veces ya al libro, ¿cuál es para usted la parte más linda, cuál es su parte favorita, por decirlo así? No tengo un favorito, sí, el producto en sí, un libro trasciende el momento, un libro deja de ser un bien personal cuando está en una biblioteca pública, este libro es un compendio de testimonio, pero también es un motivo de preocupación para aquel que lo lea, porque seguramente van a pasar muchos años, lamentablemente, hasta que se resuelva la situación del Atlántico Sur. Mientras tanto, el libro va a cumplir su cometido. Hubo más de 600 argentinos que murieron por la patria, algunos de ellos, casi 50, son santafesinos, entonces ese libro también es un testimonio y un compromiso de lucha por Malvinas. Significa mucho Malvinas para ustedes, ¿no? Nuestro día a día se hace de Malvinas, porque hemos visto compañeros que perdieron nada más ni nada menos que su vida, o mejor dicho, que dieron su vida por todos nosotros. Entonces, esa situación nos compromete y por el momento estamos notando que en los últimos años la gente en general ha tomado el tema Malvinas con conocimiento, con amor, con respeto, con muchas situaciones que quiere conocer. Entonces, bueno, quiere decir que desde nuestra parte, el granito de arena, lo que estamos aportando por Malvinas, está dando resultados. Con el pasar de las generaciones, ¿crees que sigue todavía muy vivo Malvinas dentro de la gente? Sí, no solo lo del año 82, la situación actual, como te decía. Hoy tenemos gran parte de nuestro Atlántico Sur, estamos hablando de casi 2 millones, 2 millones de kilómetros cuadrados están en manos de los ingleses. Allí hay pesca, hay hidrocarburos, está la situación estratégica, está la Antártida. Entonces, son muchas cosas que son más allá de la guerra de Malvinas. En parte también están en este libro. Por último, preguntarte, ¿dónde se puede conseguir este libro para quien lo quiera? Estamos abriendo el legado de Malvinas, una página de Instagram, un sitio de Instagram, que ya vamos a empezar a promocionar porque hay muchísimos pedidos. Lamentablemente, no tenemos para obsequiar a todo el mundo, pero lo vamos a sacar a la segunda edición en breve tiempo y con un costo acotado para que pueda llegar a muchos lugares. Perfecto, te agradezco mucho este rato que tuviste por nosotros y explicarle un poco sobre qué se trata este libro y cómo se creó. Por favor, gracias a ustedes y agradecimiento aquí a Juan José Placenzotti, a todos los intendentes, a todas las autoridades que han venido porque ese respaldo es muy importante para nosotros.